oh glorioso martin san expedito tú que eres conocido como el santo de las causas urgentes te imploro hoy para que intercedas por mí ante el señor para que venga en nuestro auxilio en este momento de necesidad te pido que me ayudes a superar esta situación difícil que estoy enfrentando y que me concedas la gracia que tanto necesito confío en tu poderosa intercesión y sé que con tu ayuda podré superar cualquier obstáculo san expedito ruega por mí y por todos aquellos que necesitan de tu ayuda amén